Hola, mi nombre es Alejandro Zamora. Hola, mi nombre es Javier Martínez. Somos del taller de periodismo, Colegio España. Estamos en el gimnasio municipal de Graneros, ahora vamos a ver una nota. Somos el campeonato nacional de Toca. ¡Vamos a verlo! ¿Qué baile ensayaron para la competencia? Fue la campesina. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando? Desde septiembre. ¿Cómo te sentiste a frente de la competencia? Nerviosa. ¿Crees que puedes ganar? No sé. ¿Qué baile ensayaron para la competencia? La hueca urbana. ¿Qué pensáis en el gimnasio? Nervio y a la vez ansias. ¿Qué esperes que puede ganar la competencia? Está complicado igual. Está difícil. ¿Qué baile ensayaron para la competencia? Cueca urbana. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando? Entre dos y tres meses. ¿Cuál es tu sensación en este momento? Hasta el momento no sí, o sea, pero cada vez que se va acercando, más nerviosa. ¿Crees que tienes opción de ganar esta competencia? 50 y 50, porque si uno va a una competencia, va con la esperanza de ganar. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando? Un mes más o menos. ¿Cuál es tu sensación en este momento? Nerviosísimo. ¿Por qué? Nerviosos de competencia. ¿Crees que tienes opción de ganar? Sí, pero no. ¿Por qué? Porque igual hay hartas competencias, o sea, hay hartas parejas en competencia y igual son buenas. ¿Cuánto tiempo estuvieron ensayando? Como más de una semana. ¿Crees que tienes opciones de ganar esta competencia? Todavía no sabemos porque hay niños que son buenos para bailar igual. ¿Cuál es tu sensación en este momento? Felicidad. ¿Por qué? Porque tengo ganas de ganar. ¿Cuál es tu sensación en este momento? ¿Cuál es tu sensación en este momento? Muy bien, sí. ¿A quién viene a ver? A mi sobrino. ¿Cuál es tu sensación en este momento? Mi sensación es que se nos va a hacer chico aquí en el recinto para tanta gente que va a llegar. ¿Usted cree que su sobrino va a ganar? Eso es lo que esperamos, que les vaya muy bien. ¿Cuál es tu sensación en este momento? En este momento me estoy haciendo ansiedad y esperando que comience esta gran competencia y esperando que todas las parejas presentes bailen lo mejor que puedan y esperar que gane el mejor. ¿Usted cree que la pareja que apoya puede ganar? Sí, yo creo que tiene harto potencial y puede destacar entre todos los demás. ¿Por qué? Porque ellos han entrenado, se han entregado suficiente a lo que es ensayo de cueca y esto no bailan por obligación, sino que es sentimiento de ellos. ¿Qué van a ensayar para la competencia? Mira, en esta oportunidad los niños del Colegio España van a participar en el campeonato regional en la categoría rural, cueca campesina. ¿Cuántos días van a estudiar en ensayar? A mí me ensayan bastantes veces a la semana porque aparte pertenecen a un grupo folclórico, así que todas las semanas me dan algo de ensayo y entrenamiento. ¿Creen que tienen posiciones de ganar la competencia? Mira, esa es la idea. Ellos ganaron ya el comunal, hoy día van a representar regional y es una pareja fuerte que lo más probable tenga alguno de los cinco lugares destacados. ¿Cuál es su sentencia en este momento? Mira, estoy feliz, ansioso y con ganas de que empiece luego para ver cómo ellos ganan. Esta fue nuestra nota sobre los preparativos del campeonato de cueca. Esperemos que gane la mejor dupla. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chau! 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 ¡Chau!